Podría convertirla en alegría Pero ahora de que no estás tú ¿A quién le cuento yo mi fatiguita? Dime quién me guiará ¿Quién me acompañará en el viaje de mi vida? Lo que no es pa' ti Nunca lo será Aunque muevas el cielo La tierra y el mar Lo que no es pa' ti Nunca lo conseguirá Yo lo estoy viviendo No pierdas el tiempo Y deja de soñar